Bienvenidos un día más a Cocina Alcazar. Hoy voy a estar haciendo unas deliciosas flautas al estilo La Capital. Voy a estar haciendo las tortillitas hechas a mano para hacerlas así de largas como yo las necesito. Y pues bueno, vamos a los ingredientes que necesitamos. Y yo aquí tengo papas que solamente las voy a estar cociendo con sal. Y una vez que ya estén suavecitas, ya van a estar listas nuestras papas. Aquí también tengo una libra de chorizo de res. Y solamente, de verdad, le voy a estar incorporando aceite a mi cacerola. Y lo voy a dejar calentar. Y una vez que ya esté caliente, le vamos a incorporar el chorizo. Y lo vamos a dejar cocinar muy bien. Así que más o menos, mire, así lo voy a ir dejando que se desbarate un poquito y se vaya cocinando poco a poco. Y una vez que ya veamos que está empezando a dorar, yo le voy a estar incorporando un pedacito de cebolla. Y ahí lo voy a dejar cocinar con el chorizo para que le dé un sabor súper delicioso. Y una vez que ya esté bien cocinadita también la cebolla, le voy a incorporar la papa. Y solamente la voy a estar machucando aquí con este machucador. Y nos va a quedar súper, súper deliciosa. Así es que mire, más o menos, así es como va a quedar. Y una vez que ya la tengamos machucada, yo le voy a estar incorporando un poquito de sal. Solamente para que tenga buen sabor. Y bueno, pues más o menos, así es como ya nos va a quedar nuestra papa. Para empezar a hacer nuestras deliciosas flautas. Así que también aquí yo voy a estar amasando masa, como si voy a hacer tortillas. Así es que no tiene nada en particular. Solamente tiene harí, masa y agua. Y más o menos la vamos a amasar hasta que nos quede así de suavecita. Y voy a empezar a hacer nuestras flautas, nuestras tortillas para las flautas. Las vamos a hacer así largas. Porque eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Para hacer estas flautas necesitamos las tortillas largas como estas. Pues en México, usted va a la tortillería y usted pues las pide así de largas. Pero pues aquí no tenemos tortillería. Así es que yo las voy a estar haciendo hechas a mano. Y aquí les voy a estar incorporando en este comal. Y cuando veamos que ya cambia de color, le vamos a dar la primera vuelta. Y ahí la vamos a dejar hasta que la tortilla se cocine muy bien. Antes de darle la otra vuelta. Y bueno, pues ya como vemos que ya la tortilla se cocinó, la volteamos. Y ya nomás la dejamos cocinar. Y así vamos a hacer con todas las tortillas que tenemos aquí. Una vez que ya, ¿verdad? La veamos que está doradita de ese lado. Le damos la vuelta y así vamos a hacer con todas nuestras tortillitas que tenemos aquí. Miren qué bonitas que quedan. Así que esta receta es súper deliciosa y es súper fácil también de hacer. Así que... Así es como vamos a hacer todas. Y aquí pues ya tenemos todas nuestras tortillas listas para hacer nuestras flautas. Así es que... ¿Verdad? También voy a estar haciendo una deliciosa salsa. Así es que yo aquí tengo 5 jitomates, 2 chilitos serranos. Uno es serrano, el otro es jalapeño. Le voy a incorporar un poquito de chiles de árbol. Y solamente los voy a estar dejando hervir. Y nuestra salsa va a estar lista para empezar a molerla. Y una vez que ya haya hervido, que estén bien cocinados los jitomates, vamos a incorporar todo a nuestro vaso de la licuadora. Y es súper fácil de hacer esta receta. Solamente le vamos a incorporar un poquito de sal. Vamos a moler. Y nuestra salsa va a estar lista. Así es que... Mire que fácil es hacer esta deliciosa salsa roja. También tiene un delicioso sabor. Y lo picante pues va a depender, ¿verdad? Como usted quiera su salsita de picante. Así es que... Más o menos, mire, así es como ya nos quedó. Y no le incorporamos agua porque queremos la salsa así de espesita como está esta. Así es que aquí ya tenemos nuestra papa guisada con chorizo. Nuestras tortillas. Y solamente le vamos a ir incorporando todo el mix que tenemos aquí. Hacia el lado de la tortilla para empezar a hacer el taco. Y muchas veces, ¿verdad? Decimos que los tacos dorados pues que son flautas, ¿verdad? Pero esos son taquitos dorados. Las verdaderas flautas son estas, las que son largas. Así que aquí voy a ir incorporando todas nuestras flautas que tenemos aquí. Que vamos a ir haciéndolo. Vamos a ir acomodando en este contenedor. Y así es como se hacen las flautas, ¿verdad? Si usted va a la Ciudad de México, pues ahí van... Si usted pide flautas, le van a dar estos tacos largos que son flautas. Así que los taquitos dorados son los que comúnmente hacemos todo el tiempo. Así es que todo el doblez va a ir hacia abajo para que así se mantenga el taquito bien dobladito. Y lo vamos a dejar enfriar un poquitito. Así es como ya nos quedaron. Si los dejamos enfriar un poquito y los hacemos cuando la tortilla está caliente, pues así se van a mantener pues bien cerraditos. Así es que en esta cacerola solamente voy a incorporar aceite y voy a dejar calentar. Y una vez que ya esté caliente, le vamos a ir incorporando todas nuestras flautas aquí. Y así los vamos a ir acomodando. Si usted quiere, también se puede ayudar con unas tenazas. Así es que, ¿verdad? Unas pinzas decimos también. Así que yo lo voy a ir haciendo así con la mano. Así que sí voy a ir acomodando uno tras otro para que no se desdoble. Y así hasta que quede. Ahí lo vamos a dejar un momento hasta que estén bien doraditas nuestras flautas para poder darles la vuelta hacia el otro lado. Lo vamos a acomodar un poco. Y aquí ya tenemos nuestra crema. Ya esta crema solamente le incorporé sal y un poquito de leche para que quedara así como de esta consistencia. También tengo el quesito mexicano. Y claro, nuestra salsita que tenemos recién hechicita. Y bueno, pues ya como podemos ver, los taquitos ya están listos para darles la vuelta. Así es que vamos a ir dándoles la vuelta. Y mire que doraditos que están quedando. Y con las tortillitas hechas a mano, pues tienen un sabor diferente. Así es que, ¿verdad? Ojalá pueda hacer esta receta. Queda súper, súper deliciosa. Y muchísimas gracias por estar una vez más aquí. Gracias por sus comentarios. Y gracias por sus likes. Así es que, también, ¿verdad? Una vez que ya estén nuestras flautas, las vamos a ir sacudiendo un poquito para que no tengan tanto aceite. Y las vamos a ir acomodando aquí en nuestro plato, donde vamos a ir incorporándole los demás ingredientes. Así es que hay que acomodarlos un poquito. Más o menos de esta manera, porque yo le voy a estar incorporando un poquito de lechuga. La verdad que estos taquitos no llevan lechuga, pero yo le voy a incorporar un poquito de lechuga para que así, pues, ¿verdad? Podamos también disfrutar de las verduras. Así que, también aquí ya le voy a estar incorporando, pues, la crema. Más o menos se la voy a estar incorporando de esta manera. Así que, así vamos a hacer con todos los taquitos que tenemos aquí. Les vamos a ir incorporando la crema. Más o menos así. Y en este canal ya tengo muchas recetas, así que usted puede ir y echarle un vistazo, ¿verdad? Hay muchísimas variedades de recetas. Y de una vez que ya le hayamos incorporado toda la crema, también le vamos a incorporar el quesito. Y aquí le voy a dejar la receta paso a paso para que usted vaya y la encuentre y pueda hacer esta deliciosa receta. La verdad que queda súper deliciosa. Y así le vamos a ir incorporando toda la salsita que tenemos aquí. Más o menos de esta manera. Y así es que yo también le voy a estar incorporando unas rebanaditas de jitomate. Más o menos así. Y yo le voy a estar incorporando un poquito de salsa. La salsa le da un sabor súper delicioso también al jitomate. También le voy a incorporar un poquito de queso. Y quedan estos jitomates súper, súper deliciosos. Estas rebanaditas de jitomate. Así que hay que acomodar todo muy bien. Más o menos así. Y así es como ya nos quedó nuestro delicioso plato del día de hoy. Así es que aquí ya están listas nuestras flautas. Así es que mire más o menos así es como nos quedaron. Se ven súper deliciosas. Y están súper deliciosas. Así es que muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos a la próxima receta.